En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino. Pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia, y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor Iniciamos la reflexión de este texto con una pregunta. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo es un precepto heredado de la tradición judía, que tiene su lógica y su justicia. Sin embargo, suele ocurrir que el ser humano, con el tiempo, tuerce las cosas y las corrompe. Los rabinos de aquella época aplicaban la ley de pagar el diezmo de los productos de la tierra, pero era aplicada con exageración. Esto significa una carga muy pesada para el judío piadoso, cumplidor de la ley. Jesús se irrita con los judíos y los escribas, porque no ponen en práctica los dictámenes más importantes de la ley. La justicia, la misericordia, la fidelidad y la comprensión. Como jefes espirituales del pueblo judío, parece que han hecho de la religión un club en el que solo tienen acceso unos cuantos hombres instruidos y elegidos entre ellos, mientras que el resto del pueblo forman parte de la plebe ignorante. Jesús conocía sus intenciones y por eso le recuerda que su principal tarea es la del amor misericordioso y de la fe mediante el testimonio. Hoy Jesús nos recuerda nuestro deber de cumplir con la ley, de acuerdo a la interpretación divina, siendo medio eficaz para alcanzar el ambiente espiritual y la ayuda para nuestra salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Domus dock bunkixo. Bar viejo. Para lucharme. Ab viens. Bar liebe. Section. www.em. Ab. Ab. CC por Antarctica Films Argentina